Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya por delante que no soy el único quien piensa que Luis Suárez sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo. Pero es verdad que su registro goleador y de asistencias va de más a menos, sobre todo estas dos últimas temporadas. Por eso el Barcelona ya ha elegido a su sucesor, y es nada más y nada menos que Kylian Mbappé. De hecho el club blaugrana no piensa fichar a ningún 9 esta temporada, esperando hacer la mayor inversión de su historia con Kylian Mbappé. Fuentes parisinas aseguran que el Barcelona pagará una cifra astronómica por el crack galo, que ronda los 300 millones de euros, para convertirlo en el fichaje más caro de la historia del club, y firmarlo por las 6 próximas temporadas. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.